El artista vallenato Rafa Pérez por medio de sus redes sociales anunció con un bonito mensaje dirigido para su esposa que el 25 de cada mes cumple el aniversario. Los enamorados se encuentran cumpliendo seis años de casados este martes 25 de julio del 2023. Por medio del mensaje el cantante hace saber que junto a su pareja tomaron la decisión de no solo ser esposos sino seguir siendo novios. Por lo antes mencionado también celebran los 11 de cada mes como si fueran una pareja de novios. Hace seis años firmamos el contrato y recibimos la bendición de nuestro padre celestial pero decidimos seguir siendo más novios que esposos por eso celebramos el 11 de cada mes nuestro noviazgo y el 25 de julio nuestro aniversario de bodas. Te amo esposa mía, feliz aniversario de bodas. Esto dijo Rafa Pérez en su cuenta de Instagram.